¡Ay, qué gustito pa' mi soledad! Enterradito entre tus piernas Y tú me dices, ay, que te responda Yo todavía no te he escuchado Ay, tus preguntas No te oigo bien ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está Willy? ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas ¡Ay, qué gustito! ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! ¡Te radito entre tus piernas! ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! ¡Ay, qué gustito! ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? Gracias por ver el video.